Ahora y venden mis carretas Y así acerca la madrugada Y los callos están sabiendo Y así acerca la madrugada Y los callos están cantando Compadre, están anunciando Que ya empieza la jornada bien Cuando llegaré Cuando llegaré a el morir Cuando llegaré Cuando llegaré a el morir Al baile de mi careta Nació esta lamentación Al baile de mi careta Nació esta lamentación Compadre, aquí estamos No, 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 no No, 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 no Yo trabajo en el bañero, y también de su razón. Yo trabajo en el bañero, y también de su razón. Estoy sudando por algo primero. En mis manos nunca se ve la mano. Cuando llegare... Cuando llegare... Cuando llegare... Pero cuando pienso... Cuando llegare... Triste vida en la de un cartero, y aún por eso se caña a ver. Cuando llegare... Triste vida en la de un cartero, y aún por eso se caña a ver si oye. Y sabiendo que su vida es un destierro, que su vida es un destierro, y aún por eso se caña a ver. Cuando llegare... 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 Se fire cuando llegare... ¡Gracias! ¡Gracias!